Amigas desgraciadas, es la nueva comedia que hará reír a todos los tucumanos. Por eso, con Alma Tucumana, te vamos a mostrar la siguiente nota, en donde te mostramos todo, todo, todo sobre esta nueva obra que va a subir a escena todos los sábados en nuestra provincia, en el Teatro Alverde. Con Alma Tucumana nos vinimos hasta el Teatro Alverde, donde se están presentando Amigas Desgraciadas. Ellas son Chabela, Cintia, Natalia, Lourdes y Janina. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Alma. Hola, buenas noches. Gracias por venir. No, estamos muy contentos de estar acá. Queremos saber de qué se trata esta obra. ¿Qué nos pueden contar? Se reúnen todos los jueves las amigas a jugar a las cartas, pero este jueves pasa a algo especial, por lo cual se producen una serie de explosiones sentimentales, etc. acá que involucran a todas. Además de ser muy divertida la obra, de ser una comedia y de invitar al público a la risa, también deja un mensaje reflexivo al finalizar. Amigas Desgraciadas creo que responde a una comedia dramática, claramente en tono de humor, se atraviesan las temáticas que nos identifican a las mujeres, mucho más en la actualidad. Hay una referencia clara a la violencia de género, fundamentalmente, a las relaciones entre las amigas de cada mujer en su situación filial con sus padres, con sus hijos. Entonces desde ahí, como decíamos hace rato, en clave de humor, la posibilidad de acceder a esa problemática, pero después quedarse ahí pensando. Si tienen que destacar una característica del personaje, la que más le divierta, o cómo se caracterizaría cada una en cuanto al personaje. Empezamos por acá. Mi personaje es como muy fifí, digamos, no hace nada, la mantiene el marido, tiene un buen pasar económico, y bueno, siempre está, bueno eso es una sorpresita después cuando venga a ver la obra, pero siempre tiene como algunos tics que las deja con las otras chicas al momento de hablar, como que quedan colgadas siempre, y ella tiene que estar todo el tiempo aclarando y todo ese tipo de cosas, pero es lo que más, es lo que me ayudó a mí a crear el personaje, digamos, con la ayuda del director. Bueno, según las palabras del director, y lo ha pedido, un personaje fogoso, que sufre calores y no precisamente de menopausia, por eso debe constantemente refrescarse, y bueno, y por supuesto con las relaciones con las demás, que va variando también, conforme va destacándose con cada una, así que... Yo soy la católica, apostólica, romana y romántica, que pone orden, pañitos fríos, trata de calmar, trata de conducir este rebaño de descarriadas de alguna manera, esa soy yo y soy la dueña de casa. La correcta. Ay, sí, bueno, yo, Esther, mi personaje es la más sumisa, digamos, la sumisa, sí, la sometida, sí, la temerosa, esa mujer a la que le cuesta confiar en sí, y bueno, creo que es la que dice, tiene la posibilidad la obra, es que con las amigas, hace rato vos decías de los mensajes, con las amigas, las mujeres, juntarse, es la posibilidad de empoderarse, como vale el término actualmente, y poder conseguir eso que uno siempre quiso, y es vivir para ser libres. Por último, Virginia es mi personaje, Virginia es, creo que es el personaje con el que un poco se identifica la mayor parte del público, porque es la ama de casa, es la mujer que labura en la casa, que tiene hijos, que cría, que espera al marido, que todo lo que tiene que hacer una mujer, sumado a la mujer que trabaja, a la mujer que mantiene un hogar, y un montón de cosas. Y acá, la característica de cada personaje hace que el público, no solo se empodere también con nosotros, sino que también se identifique desde la cuestión constitucional, y a esta cosa que pasa todos los días, y que nos pasa a todos, mujeres, hombres, niños, adultos, nos pasa o nos va a pasar en algún momento. Lo bueno de la obra es que el vínculo que tienen estas amigas es tan grande, y ahí está el profundo mensaje, es una verdadera amistad que pasa y atraviesa por un montón de cuestiones, quizás dolorosas, algunas son muy fuertes, otras son no tan fuertes, pero sí genera esa tensión, que es el conflicto que los estamos invitando a compartir con nosotros todos los sábados aquí en el Teatro del Verde. Bueno, entonces todas podemos sentirnos representadas por Amigas Desgraciadas, vamos a encontrar algún personaje acá destacado. Bueno, invitamos al público, entonces, ¿hasta cuándo se presentan en el Teatro del Verde? Todos los sábados, quedan dos sábados, 23 y 30 de marzo, aquí a las 10 de la noche, el Teatro del Verde, Crisóstomo y Jujuy, pueden hacer las reservas en Facebook, hay una página, a ver el director que está ahí en la platea, la teoría del Granja, y si no, acá en el mismo teatro, está abierta la boletería durante la semana, se pueden adquirir las entradas, Amigas Desgraciadas, 22 horas, es una comedia exitosa, es el segundo año que la hacemos, hemos recibido premios por la obra, así que nos ha acompañado el público. Invitar a que se apoye el Teatro Tucumano en esta oportunidad, en esta obra, pero hay mucho teatro del bueno acá en Tucumán. Muchas ganas para identificarse, para divertirse, para reírse de sí mismo, porque eso pasa mucho, y como decían las chicas, si bien por ahí puede ser que se identifiquen con un personaje más que con otro, lo bueno es que en cada una van a encontrar algo en su interior que las hace reflejarse en cada una de nosotras. Genial, entonces todos invitados a ver Amigas Desgraciadas en el Teatro Alberdi.